¿Qué tal compadito? Ante las cámaras del compa Fierro Films y Boulevard Audio De los temas de las canciones para todos ustedes Para la gente ahorita que nos apoya Y si más o menos, así compadre Con mucho cariño Y dime si quieres estar conmigo Si mejor me voy Tus besos dicen que tú si me quieres Pero tus palabras no Y al chile yo hasta por ti moriría Pero dices que no No eres quireca neta ya Me estás cansando Si concreta por favor Y en la noche en que las estrellas salen Yo pienso en ti mi amor Que me hiciste de mi cabeza no sales Y no lo digo Formamos Si me dices para ti que soy No dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí Dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré Desde las suertes Me olvidaré en hacerte tan feliz ¡Chiquitita! ¡Pura bandona! Música No eres sincera cuando dices que me quieres porque creo que no Como bebé caigo pero si redondito en tu trampa amor Ya dime si tú me quieres corazón Y eso viene entregado tanto por tu amor Y en la noche en que las estrellas salen Yo pienso en ti mi amor Que me hiciste de mi cabeza no sale Y no lo digo por mi amor Si me dices para ti que soy No dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí Dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré desde las suertes Yo te olvidaré desde las suertes Yo te olvidaré desde las suertes